Sonido 951 Sonido 951 Sonido 951 Sonido 951 Sonido 951 Sonido 951 Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el güero, el güero pero con suerte Porque si me salto un gallo no me le rango a la muerte Ay, 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 ay ¡Fericela! ¡Guionar, Uribe! ¡Es el bombario más de ganada! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros echen ese carabal Gritándole a los vaqueros echen ese carabal Y háblalo, y túmbalo, y échale el petán Monta león, capote al hombre, tumba las trantes Échalo fuera, y a manca merece Ahí si lo sabes te enseñaré Muchachos se llevan todo, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ahí les mandaré un papote pa' que lo fueran con ya ¡Gracias! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Lo que tu buscabas Porque a lo donde fui a creer Cuando hay aire fuerte la parece volar A mi su universo nunca va a llegar Con un poquito me voy a casa ¡Vamos, vamos, vamos! Te platicaré de una chica gorda Que está muy curiosa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuando va a la playa se mete a bañar y toda la gente empieza a gritar Vuelé, 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 vuelé Cuando va a la playa, se mete a bañar Y toda la gente, se mete a gritar Bole, 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 bole Bole, bole, bole